hola parceros parceritos bueno como les dije aquí les voy a mostrar si conectar la cámara del playstation 5 sirve en un playstation 4 lo que vamos a hacer es usar obviamente la cámara aquí la tenemos y acá está el plug que viene que es usb que es lo que me llamó la atención entonces vamos a conectarlo y ver que nos muestra el playstation 4 y al parecer no pasa nada vamos a configuraciones y vamos a dispositivos y ahí vamos a darle playstation cámara ajustar playstation aceptar y lo siento amigos no funciona la cámara del playstation 5 en el playstation 4 es una lástima hubiera podido ser un buen adicional para grabar por lo menos así fuera en 720 o algo pero si el traer esa esa oportunidad de manejar esa nueva cámara en un playstation 4 y no esforzar a la gente a que compre el playstation 5 para poderla usar me parecería que hubiera sido un muy buen detalle pero pues bueno no no da la opción no muestra nada y es una lástima muchachos es una lástima pero bueno se intentó quería mostrarles eso y pues nada espero que sigan viendo los vídeos y en algún próximo vídeo ojalá poderles traer el unboxing de ya por fin el playstation 5 pero está como demorada la entrega entonces pues bueno esperemos que sea en una próxima un abrazo parceros cuídense mucho